Y ahora si, con cariño, Milco Colonia y la señora Milena Rosales Y nos vamos a la fiesta del 8 de septiembre En Cajamarquilla Ay, ay, ay A mi me llaman borracho Porque tomo mis tragos de vez en cuando A mi me llaman borracho Porque tomo mis tragos de vez en cuando Enamorado dicen que estoy De una linda guaracina de vez en cuando Enamorado dicen que estoy De una linda guaracina de vez en cuando Y como gozan Aurora Sabel Mila Julia Alejandro Y Jesús Colonia Eso, eso Y para el señor Augusto, Colombia Con cariño Eso, eso Sale el sol, sigue chupando Sale la luna, sigue chupando ¿Qué serán de estos muchachos? Tan queridos en todas partes Sale el sol, sigue chupando Sale la luna, sigue tomando ¿Qué serán de estos muchachos? Tan queridos en todas partes Judit Robles A los residentes De Cajamarquía en todo el Perú y el mundo Y un saludo enorme Para el señor periodista Juan Reyes Salud, salud Adiós, juventud Vida pasajera Adiós, juventud Vida pasajera De tanto florecer Se va marchitando De tanto florecer Se va marchitando Besos tus ojos Que ayer me miraron Besos tus labios Que ayer me besaron Mañana más tarde Mirarán a otro Mañana más tarde Besarán a otro Vamos, Freddy Ramos Y su linda esposa La señora Gaby Así, así, así Alejandro López Y Mauro Moreno Con la mayor con la menor No sé con cuál permanecer Mejor sería con las dos Para que no haya rival Con la mayor con la menor No sé con cuál permanecer Mejor sería con las dos Para que no haya rival Y así se goza Con la orquesta Sabor latino De Milco, Colombia Hey, 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 hey Sabatea, sabatea Yo al señor Alejandro Salazar López Yo al doctor Ay, hey, hey, hey Ay, hey, hey Hay perla perlita Para que no haya rival Para el cautiverio Y menos esclavo De pichol y grata Y con esta canción Saludamos A todos los valerosos muchachos Del Club Deportivo Berry La Bertentina De Cajamarquía Y en homenaje A Ioncito Loli En el cielo Acaso ya he nacido Para el cautiverio Y menos esclavo De pichol y grata Acaso pues el hombre Tiene que sufrir tan Depende de sí mismo Depende de su suerte Vamos Domingo Rosario López Eso, eso Ay, ay, ay Así se goza Con sabor ratino De guaras Para todo el Perú Eso, eso, eso Saludos Saludos a Arturo Ramírez y familia Y a Eber André Y a toda su familia Y para Mario Poma Y Michael Colonia Vamos Domingo Rosario ¡Gracias!